Bueno, entramos de lleno en los diez últimos minutos del programa. Vamos contra el reloj, chicos. El tiempo vuela y os cuento que mañana domingo el Teatro Francisco Raval de la localidad madrileña de Pinto va a acoger a las doce y media un espectáculo de nombre casi impronunciable. De hecho, no lo voy a decir que lo diga luego Nuria porque soy incapaz. Va a haber actores, cantantes, bailarines, acróbatas que se van a subir al escenario para contarnos la historia de Raúl, un niño soñador que se queda solo en casa un fin de semana. Yo creo que esto es un espectáculo pensado para toda la familia, para ir con los más pequeños, que seguro que se puede disfrutar. Bueno, para conocer un poco de las aventuras de este niño pequeño y de esta aventura que ahora nos van a contar cómo se llama, tenemos al otro lado del teléfono al director de este musical. Bueno, creo que hace de todo, creo que se encarga de la dirección, del vestuario, de la producción. Se llama Raúl Charlo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Federico. ¿Qué tal estáis? Pues encantados de tenerte. Gracias por ser extraordinario y compartir este ratito. Entiendo que además es un día complicado para ti teniendo mañana esa puesta en escena. Pues sí, estamos ahora mismo ahí con los últimos retoques porque también estrenamos nuevo vestuario para la actuación de mañana en el Teatro Francisco Raval de Pinto. Y la verdad es que con muchas ganas porque estamos súper contentos. Y bueno, yo el primero porque está todo vendido. Bueno, o sea que no va a haber opción de poder ir a veros si no se ha sacado con antegraciones a la entrada. Siempre el teatro se ha guardado ahí unas debajo de la manga y ha dejado unas como 50 entradas por si acaso los últimos niños y papás que no han sacado de entrada, pues ahí van a tener en taquilla unas poquitas de entrada. O sea que sí que animamos a todas las familias que nos estén escuchando que si se quieren pasar a las 12 y media a vernos, pues lo van a pasar fenomenal. Una mañana en familia muy divertida. Bueno, el nombre se las trae. El nombre es total. Vamos a ver, esto es el espapirifáctico mundo de Raúl y aquí es donde entra de llena Nuria que evidentemente ha visto el título y tiene la primera pregunta que no puede ser de otra forma. Nuria. ¿Qué significa espapirifáctico? Hola Nuria, pues mira, yo te lo cuento. Mira, el espapirifáctico mundo de Raúl y sus amigos, pues mira, espapirifáctico es una palabra que cuando estamos contentos, felices y tal, pues en vez de decir, ay qué contento estoy o qué feliz, decimos, estoy espapirifáctico. Espapirifáctico. ¿A qué mola? La verdad es que sí. Es muy divertida y sobre todo, bueno, los niños, los niños se lo pasan bomba y bueno, y los padres pues también se parten de la risa con la palabra porque es un poco complicada, pero una vez que te sale ya siempre te va a salir. Es espapirifáctico. Sí, sí, la verdad es que es un adiestramiento a modo de trabalenguas bastante interesante. Sí. Carlos. ¿De qué va este musical y cómo son sus protagonistas? Pues mira, el musical va, pues lo que ya comentaba antes Federico de Raúl, que bueno, soy yo, y es un niño, bueno, pues divertido, le gusta cantar, bailar, y tiene una amiga que se llama Eli, que es una aprendizaje de inventora, y entonces está inventando los caramelos espapirifácticos. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una vecina que es la señorita Fausta, que es un poco... Estas ricas vecinas que tenemos todo, que se meten todo, un poco cotillita, un poco cotilla, ¿sabes? Seguro que todo el mundo yéndote ha puesto ya cara a la que tiene en su casa. ¿A que sí? Seguro. Eso es. Bueno, pues entonces siempre nos hace la vida imposible, pero ¿sabéis lo que pasa? Que es que es muy golosa. Entonces Eli ha hecho unos caramelos espapirifácticos muy divertidos, que cada vez que se los lleva la señorita Fausta, pues bueno, pues le hace efecto el caramelo. Entonces, bueno, pues está el caramelo de la pausa, el caramelo de la repetición, y bueno, los niños se parten de la risa, y sobre todo que están participando todo el rato con nosotros durante el espectáculo, y son nuestros cómplices. Y entonces, bueno, pues a lo mejor el caramelo de la pausa, que es súper divertido, cuando nosotros les explicamos a los niños que cuando le haga efecto tenemos que dar tres palmas para que a la señorita Fausta, pues le vuelva la cobertura. Pues imagínate, están todos ahí pendientes, pendientes para dar las tres palmas, y se parten de la risa. La verdad es que es muy divertido. Hay una, por lo que veo, hay una interacción increíble, ¿no?, con la audiencia. Sí, es muy importante. Los espectáculos para niños, desde el primer momento los niños tienen que estar participando con los artistas del espectáculo, porque es que si no, pues van a empezar, mira, me quiero ir, me duele la tripa, quiero hacer pipí, o sea, cualquier cosa. Y la verdad es que el espectáculo nuestro, pues nos está funcionando súper bien. Estuvimos el año pasado en Teatro Arlequín, aquí en Madrid, y ahora pues nada, empezamos lo que es la gila de invierno, y luego ya pues Navidad estamos cerrando bastantes fechas ya, pues lo que es para toda España. Echa el freno, echa el freno, espera, que ya llegamos ahí, déjanos que todavía... Ah, bueno, me he adelantado, perdón, perdón, perdón. Que todavía, todavía Daniel tiene alguna pregunta relacionada con los niños. Dani, tu turno. El espectáculo también es un componente educativo, por ejemplo, ensayar a los niños, enseñarse a los niños, a ducharse solitos, a lavarse los dientes... Claro. ¿Qué otros valores transmitís a los más pequeños? Pues mira, los valores son muy importantes hoy en día, porque los pequeños últimamente con tanto ordenador y tantas consolas y tal están perdiendo, yo creo, que los valores humanos. Entonces, bueno, pues hay una canción, la canción de la ducha, que les enseñamos de una forma súper divertida a, pues eso, a bañarse de una forma divertida, a coger la esponja, a coger el jabón. También les enseñamos a colocar la habitación, una canción que se llama Mi habitación, a ritmo de funky, así como muy rapero, muy divertido. O sea, siempre todas las canciones tienen un punto lúdico que es muy importante. Luego está la canción de Gorilas, que yo sueño, que quiero ser entrenador de fútbol, y entonces hacemos un entrenamiento divertidísimo, corriendo, haciendo abdominales, haciendo flexiones. Bueno, es que ya te digo, las canciones son participativas, el guión es participativo, vamos, que es que todos los niños salen con una marcha impresionante del espectáculo, y sobre todo lo más bonito de todo eso, que salen con una sonrisa, y la pueden compartir con sus papás y sus familiares, que la verdad, eso es muy importante en los tiempos que corren, ¿sabes? Y seguro que además, con toda la energía que van a dejar ahí, mañana se echan la siesta, duermen bien por la noche, llegan a casa, vamos, a la cama como una malva, ¿no? Imagínate, es que también los cuento, chicos, es que, por ejemplo, termina la función, pero no se acaba el espectáculo, porque una vez que se acaba la función, pues suben todos los niños, suben al escenario a hacer un mix de las canciones de mi primer disco infantil, que saldrá en diciembre para todos nuestros amigos, y entonces suben, cantamos este super mix, y luego nos vamos todos al hall del teatro, y le repartimos globos espaperifácticos, chupachús espaperifácticos y fotos originales, todo esto gratis, como un detalle por haber venido al teatro a vernos, claro, todos, es una locura, porque van todos por la calle con el globo, con las fotos, es muy divertido ver todas las familias, la verdad que sí. Bueno, tiene muy buena pinta esto, además se alarga bastante. A ver, que te nos has adelantado en un par de cosas, Raúl. Por una parte, hablaste que estuvisteis en el Teatro Arlequín, y la pregunta es, vais a venir, porque mañana es en Pinto, vais a venir a Madrid, tenéis pensado, porque gestiona radio, tiene emisoras en toda España, tenéis pensado en llevar el musical a otras partes de España? Sí, sí, sí. Ahora mismo, bueno, es lo que te estoy comentando, ahora mismo hasta lo que es diciembre vamos a estar por municipios de Madrid, y luego ya a partir de diciembre empezaremos una gira por toda España, ya hay varios sitios que todavía no están confirmados, pero hay muchísimas reservas, porque ya te digo, en Navidad lo infantil siempre funciona, y entonces vamos a hacer una gira, lo que es, terminaremos la gira navideña al 8 de enero más menos, que es cuando ya los niños vuelven al cole, y nosotros lo que hacemos es, depende de la época del año, pues tematizamos el espectáculo, o sea, digamos que es patrifante con Mundo de Raúl, ahora mismo pues es como está, pero en Navidad se convierte en navideño, en Carnaval se convierte en carnavalero, o sea, jugamos siempre con poder tematizarlo dependiendo en la época del año que estemos, que eso también es muy importante. Te nos has adelantado también un poquito porque has avanzado algo importante, pero lo va a recordar Nuria, por si acaso. A ver, Nuria, cuéntame. ¿Ves a sacar disco con las canciones del musical? Sí, te comento, mira, digamos que el disco solamente es un disco propio de Raúl Charlo, ¿vale? Entonces, Raúl Charlo es, digamos, ahora mismo un artista infantil que está en el espaperizástico Mundo de Raúl y sus amigos como espectáculo. También tenemos otro espectáculo que es el concierto de Raúl Charlo, que es solo con las canciones, coreografías, canciones del disco, ya que todas las canciones las interpreto yo, y entonces, bueno, mis personajes y tal están conmigo, son personajes del espectáculo, pero el formato disco solamente es como disco, pues, de Raúl Charlo. Y entonces saldrá en breve con un DVD divertidísimo en plan karaoke que los niños podrán calar o que podrán cantar las canciones conmigo. Raúl, pues vamos a hacer una cosa, porque el tiempo se nos va y en la radio es que el tiempo vuela. Te propongo que cuando saques ese disco, eres invitado, porque eres gente extraordinaria, te vienes a vernos, presentamos ese disco, escuchamos unos cortes, y mucha suerte, o como se dice en el largo teatral, mucha mierda mañana, que sea todo un éxito. Esperamos que la gira que acompaña posterior también. Y nosotros, queridos oyentes, agradeciendo a Raúl su presencia hoy aquí en Gente Extraordinaria, tenemos que decir adiós.